Muy buenos días para todos nuestros seguidores y amigos que nos como tal nos siguen en nuestras redes sociales como lo es Instagram, Facebook y Youtube. Venimos con un nuevo video, como pueden observar estamos ofreciendo un lote de aproximadamente 4000 m2 donde hay acceso más o menos a 40-30 minutos a este hermoso río como pueden observar. Es un río de agua totalmente limpia, bueno aquí paso a presentarles lo que es el terreno, es un terreno de aproximadamente 4000 m2, ya tiene esta explanación como tal para edificar la vivienda, una explanación de aproximadamente 100 m2, como pueden observar la vista es espectacular, tiene una vista 360, el nivel baja por este lado, sube aquí dentro a la vía, por este sector dentro a la vía y de aquí desde este punto donde estamos hasta la vía pavimentada hay aproximadamente 4 o 3 minuticos de la vía pavimentada. Este lote como les estaba diciendo es un lote de aproximadamente 4000 m2, este lote está ubicado a tan solo 50 minutos de la ciudad de Cali, todas las vías prácticamente son pavimentadas, como pueden observar la vista es una vista muy espectacular, muy bonita, este plan que se le hizo costó aproximadamente 10 millones la hechura de este plan como tal para la vivienda, aquí por este otro lado ya les voy a enseñar más o menos por donde es como tal todo lo que es el lindero, aquí viene por este lado y sale hasta aquí a la entrada, hasta esta entrada por el lado de abajo y esta sale acá y continúa y sale a la vía pavimentada que está al fondo donde se mira esa otra excavación. Esta propiedad tiene un río, un río ahí pegadito que linda con el lote, donde pueden sacar agua potable para echarle los árboles frutales y no habría necesidad de gastar agua de acueducto porque ya se sabe que esta la cobran y entonces de ese río se puede sacar agua para echarle a los árboles frutales ya que el agua no es potable para consumir sino pues para los árboles frutales que siembren en esta propiedad. Esta propiedad como les decía tiene aproximadamente 4000 m2 donde pueden hacer la casa, pueden hacer la piscina, es un terreno que es un poco inclinado, no es un terreno totalmente plano, es un terreno inclinadito pero todo el terreno es andable, o sea quiere decir que todo el terreno usted lo puede andar sin ningún problema porque es semi-tendido. Ya, pueden observar aquí baja la línea por este lado hasta el fondo la quebrada, abajo hay una quebrada que en un momento ya les voy a enseñar por ese lado. Y aquí como pueden mirar, dentro de la carretera que se le hizo aquí para el plan como tal. Amigos y seguidores también los invito a que compartan nuestros videos y nos sigan ya que estamos trabajando para subir muchísimo más videos, de pronto pueden ser de interés de sus amigos, familiares, entonces les pedimos que compartan nuestros videos, les den like y nos comenten a ver donde quieren que les sigamos enseñando propiedades, que propiedades pues les gustaría mirar en nuestro canal para nosotros pues como tal complacer a los clientes y a las personas que nos siguen porque pues ese es como tal lo que nosotros estamos haciendo, complaciendo a los clientes y a las personas que nos siguen en nuestras redes sociales porque este canal se hizo para las personas que necesiten un terreno grande, pequeño, un solar, una casa, una finca, lo que sea. Entonces aquí por este sector, como pueden observar, pasa el río, al fondo ya aquí pues ya están mirando que pasa el río. Esta propiedad colinda aproximadamente 60, 80 metros por la orilla del río. Como pueden mirar ahí al fondo está toda esta vegetación que tiene acá debajo de la propiedad. Es un río grande, bonito, donde pueden venir a hacer un fin de semana un sancocho, pueden venir a pasear, muchísima familia. Este sector aquí donde voy caminando es prácticamente plano, este sector del lote, aquí pueden hacer un kiosco, pueden hacer juego para los niños en este sector también, porque queda muy cerca la vegetación, muy bonito aquí en este punto. Por aquí ahora vamos a subir, como pueden observar el terreno no es tan falduo, es un poco plano, semiplano, semiplano, tendido. Y de este sector donde estamos, como les decía, a la vía pavimentada, hay aproximadamente entre 4 y 3 minutos en vehículo. Este predio tiene un precio de 160 millones negociables, como les digo es un lote de 4 mil metros cuadrados. Está a tan solo aproximadamente 8, 7 minutos del kilómetro 30, Borrero a Yerba y a 50 minutos de la ciudad de Cali. Por aquí por donde vamos caminando en este mismo instante es la vía. Está un poco montada, pero aquí ya se le abrió la vía hasta el plan que se observó cuando comencé el video. Aquí vamos saliendo hacia la calle principal que entra al predio. Y el lindero, como lo pueden observar a mano derecha, ya va el lindero, el lindero del lote, o sea que el lote de aquí hasta arriba, hasta donde comenzamos el video. Y la vista que tiene este lote, pues obviamente es una vista muy espectacular. El clima es un clima muy bueno, un clima más o menos entre 26 y 25 grados centígrados. Aquí ya vamos saliendo a la calle principal que sube para otras propiedades, como pudieron observar en el principio del video, vuelvo y repito, que se miraban propiedades muy bonitas, fincas campestres, muy elegantes con su piscina y toda la cosa. Un sector muy tranquilo, tiene una portería privada, más no se cobra administración. Es una portería privada para todas estas casas de acá, que son aproximadamente 15 a 20 propiedades que hay en este sector. Y tiene, lo exequible y lo bueno es que tiene una portería que cada uno tiene su llave, es una portería privada. No se paga administración para tenerlo en cuenta, que hay muchas personas que no les gusta por la administración. Entonces, esta propiedad no se paga administración. No se paga administración. Bueno amigos, de todas maneras, entonces nos miramos en un próximo video.